¡Vamos a la gente de Villahermosa! ¡A ver un grito fuerte! ¡Pero qué forma de prender a Tabasco! ¡Qué bárbaro, Super Reyes! ¡Bienvenidos! ¡Crupe que se para acá, muchachos! ¡Qué manera de bailar! Pues, solamente el público de Villahermosa puede hacer todo eso posible, ¿verdad? ¡Un grito fuerte! ¡Mi chiquillo! ¡Es tu consentido o qué? ¡Es mi consentido! ¡Ay, qué linda! Oiga, pues muchas gracias por estar en Tabasco, en nombre de toda la gente que está aquí gritándoles y bailando. Les damos las gracias. ¡Arriba Tabasco! ¡Arriba Villahermosa! Estamos bien contentos de estar aquí esta noche. Muchas gracias a ustedes también por la invitación. ¿Les seguimos? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba, Super Reyes! ¡Vamos! ¡Vamos a todos! ¡Gracias, muchachos! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!